Soy una de las personas que conozco que quizás más daño ha causado y más sufrimiento ha generado. Se puede decir que soy un asesino de masas, un genocida, alguien que ha propiciado la tortura de millones de individuos de forma involuntaria. La cuestión es el especismo. El especismo es la discriminación que alguien sufre por la especie a la que pertenece y normalmente por no pertenecer a la especie humana. Porque quienes discriminan suelen ser los humanos en ese sentido, en el sentido de darle más valor a alguien, al sufrimiento de alguien dependiendo de su especie. Bueno, yo en mis años de activismo animalista siempre cuestioné el especismo y no solo lo cuestioné a nivel interno mío, sino que yo fui un gran propulsor de la estrategia del cuestionamiento del especismo como estrategia a seguir por el movimiento animalista que iba por otros derroteros muy distintos y que yo y otra gente consideramos errado, estos otros derroteros, y consideramos que faltaba, o sea, prácticamente todo el mundo se echaba de menos o echábamos de menos, un movimiento animalista que cuestionase las bases de la discriminación que da pie a que se explotan los animales y que no se tengan en cuenta sus intereses de la misma manera. Entonces, nos parecía, y me parecía a mí, que el hecho de estar tratando temas independientes, como el tema del consumo de carne, el tema de los experimentos con animales, los zoos, los circos, y hacer campañas así de forma independiente, sin que hubiera una ideología básica, robusta y coherente que cuestionase eso, pues a mí me parecía un error, y fui cofundador de alguna organización que se dedicaba a cuestionar el especismo. Nos dedicábamos a practicar la estrategia del cuestionamiento del especismo que pretendíamos expandir, pretendíamos influir en el movimiento inglés específicamente porque es el movimiento que se usa como referente en el resto del mundo y se copian las estrategias y tácticas del movimiento inglés para utilizarlas en otros lugares del mundo. Y entonces, nuestro interés como organización no era solo cuestionar el especismo con nuestra actividad en las zonas donde trabajábamos, que eran España e Inglaterra principalmente, algún apoyo en Suecia, sí, pero... pero pretendíamos influir en el resto del movimiento. Es cierto que mi texto A New Approach to Animal Rights Activism influyó bastante en mucha gente, fue muy popular en el mundo animalista, en todo el mundo, escribía gente de Malta, de Singapur, de Australia, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de todas partes. Y bueno, de hecho por ese texto me invitaron a participar en la Animal Rights National Conference en Estados Unidos, en Washington, que es como el G8 del animalismo y esa es una cosa súper pomposa, de lujo, con conferencias como la que iba a dar yo, en conferencias en las que había que pagar la hostia para asistir a ellas, como espectador. E iba ahí todos los referentes mundiales del animalismo, de jefes de organizaciones y autores y filósofos y no sé qué. Y bueno, el texto esto pues lo leyó, lo leyó, pues eso, pues esa gente, esos referentes animalistas del mundo, Peter Singer, Tom Regan, Joan Dunagher, Billy Hall, ¿cómo se llamaba el tipo este? Francione, y muchos otros. El tema es que ese texto, por ejemplo, fue muy influyente, mucha gente le pareció muy buena idea, alguna gente cambió su estrategia hacia aquello que yo proponía ahí. Luego escribí algún otro texto que no tuvo tanta difusión como ese, que iba sobre el mismo tema, pero bueno. Y en él, pues eso, planteaba la idea de que, tanto desde ese texto como desde la organización en la que trabajaba, planteábamos que había que hacer campañas que cuestionasen la base de la discriminación, que era el especismo. Y a eso nos dedicábamos, y de eso iban nuestros panfletos, y sí, hablábamos de los diferentes temas, pero siempre desde el enfoque del antiespecismo. Mi idea era que a largo plazo eso iba a ser efectivo. A corto plazo es más chocante, ¿no?, para la gente cuestionar algo así tan metido en su mentalidad. Pero decía yo, pero esto, al cabo de un siglo o dos siglos, si ahora empiezas a cuestionar esto, aunque genere un choque más brusco a nivel social con la mentalidad social, la repetición de un discurso a lo largo de años y de siglos, pues, acaba haciendo que eso se normalice, lo vemos con las noticias y con las estrategias políticas o económicas de muchos seres poderosos que se dedican a eso, a repetir y repetir y repetir y repetir una cosa que aunque sea falsa acaba calando. Entonces, esto, que no era falso, que era un razonamiento que me parece bastante lógico, digamos, yo pretendía conseguir un cambio con ello a largo plazo. Entonces, nuestra organización Derechos para los Animales en España, Rights for Animals en Inglaterra, tuvo bastante influencia a nivel internacional, pero sobre todo no conseguimos, no conseguimos influir suficientemente en el mundo anglosajón, a mi entender, si tuvimos cierta influencia, pero no suficiente como para cambiar la línea estratégica del movimiento en general, tanto en el mundo anglosajón como en los sitios a donde se exportaba, pero en Latinoamérica sí tuvimos mucha influencia y muchos grupos animalistas latinoamericanos nos copiaban nuestra estrategia, nuestro discurso, nuestros actos, incluso nosotros encantados de la vida, evidentemente. No pretendes ser especial con eso, lo que pretendes es ayudar a los animales, ¿no? Y entonces en el mundo latinoamericano se propagó mucho el antiespecismo como estrategia para ayudar a los animales dentro del animalismo. Y yo creo que es un gran error, creo que cometí un gran error y que es un gran error pretender utilizar esa estrategia dentro del animalismo porque primero yo en ese momento y creo que muchos no éramos conscientes de que eso de largo plazo igual no existe. Entonces tienes que ajustar tu estrategia al tiempo que tienes para conseguir algo y no tenemos 100 o 200 años. Eso por un lado y por otro lado otro gran error es que a los animales les da totalmente igual que tú los consideres como un igual o no. Lo que les importa es que tú no les hagas sufrir. Entonces ¿qué interés tengo yo en que esta persona que come carne por ejemplo considere a esta vaca como un igual y alguien con pues que debería tener la misma relevancia a nivel ético digamos la misma importancia que sus intereses deberían valer por igual cuando yo no necesito que esa persona opine eso para dejar de comer carne basta con que la persona sea consciente de hostia si hago esto hago sufrir a este animal de una manera brutal pues voy a dejar de comer carne. No necesitas que esa persona considera a la vaca como un igual y no es que yo piense que no lo sea sino que el cambiar la mentalidad de esa persona y de la sociedad en general de forma que se llegue a considerar el resto de animales como iguales es muy complicada llevaría mucho tiempo y además implicaría muchas contradicciones entonces yo creo mucho más efectivo el promover la empatía y que la gente se haga consciente de las implicaciones de sus actos que en el caso de comer carne pues es meter a animales en granjas hacinados sufriendo desde el primer día hasta el último en que se lo llevan en un camión hacinado también con un calor a veces tremendo con un frío a veces tremendo sin beber durante muchísimas horas y que lleguen al matadero por la velocidad a la que se hace todo el proceso pues los animales por mucho que nos queramos imaginar que los aturden antes de morir pues hay muchísimos de ellos un porcentaje muy alto puedes ver vídeos si quieres en internet de mataderos y verás como los animales los cuelgan de una pata están todavía pataleando los decuellan y se mueren allí desangrados colgados de una pata las cosas realmente aberrantes y la vida que tienen en las granjas industriales es una cosa totalmente aberrante y yo creo que es fácil hacerle ver eso a mucha gente sin necesidad de de que cambie su mentalidad tan a fondo como para asumir el discurso antiespecista y entonces con el discurso antiespecista lo que estamos haciendo o lo que hace mucha gente que sigue practicando eso es crear una discordia innecesaria que retrasa la aceptación de determinadas ideas y de determinados cambios en las actitudes de la gente sobre todo y y el empeñarnos en esa idea de la justicia ¿no? de que lo justo es que tú lo consideres un igual el empeñarnos en esa idea de la justicia y la igualdad lo que hace es que más animales sufran y más animales estén esclavizados por retrasar ese proceso que igual se daría si hubiera tiempo suficiente no lo sé pero es que incluso así no hay necesidad de que esta vaca sea considerada como una igual a esta vaca con que con que la dejen en paz o a este cerdo con que lo dejen en paz o a este conejo que está por el monte con que lo dejen en paz le es suficiente le da igual que el cazador lo considere un igual o no le da igual a la vaca que quien se la come o quien se come al cerdo o al pollo lo considere un igual o no lo que le importa es no sufrir ¿no? y y entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar estrategias que vayan a eso que sean efectivas y lo más rápidas posible en la consecución de una situación en la que los animales sufran menos no vas a conseguir terminar con el sufrimiento animal ni con la explotación animal igual que no vamos a conseguir terminar con discriminaciones como la xenofobia o el machismo importantísimo reducirlo importantísimo erradicarlo en todos los lugares y y sectores que sea posible pero pero terminar con ello no vamos a terminar entonces tenemos que hacer todo lo posible por reducir el sufrimiento de los individuos evitar que nazcan individuos que vayan a sufrir no sé con el tema del consumo de carne por ejemplo hay muchos animales que simplemente pues no nacerán y no van a vivir toda su vida sufriendo no hay ningún no hay ninguna no hay ninguna necesidad de que nazca el animal el animal no padece por no existir sino sería éticamente objetable que no nos pusiéramos a tener hijos porque si no es que no existen y no disfrutan de la vida tendríamos que producir más hijos no no entonces con los animales lo que haces es evitar que muchos nazcan para sufrir y luego evidentemente pues también evitas que muchos sufran por infinidad de circunstancias como es la pesca por ejemplo o la caza o o mil otras cosas entonces yo he yo he sido un factor importante en la difusión de la estrategia del cuestionamiento del especismo y soy responsable no sé si es responsable pero la causa de muchísimo sufrimiento y de que muchos de que muchos grupos animalistas adopten ese discurso y esa estrategia y que en vez de dedicarnos a promover el veganismo que sería a mi entender yo entiendo el veganismo como el intentar vivir haciendo sufrir menos a los demás o intentar sí vivir intentando hacer sufrir menos a los demás y en vez de hacer eso en vez de hacer eso que me parece algo bastante más asumible y más más fácil de entender por la gente el antiespecismo creo que es un freno creo que es un error creo que es una una cagada el promover el antiespecismo en vez de promover el veganismo e intentar que la gente se sensibilice sin necesariamente tener que empatizar hasta el punto de considerar al otro un igual y cambiar su mentalidad tan tan condicionada ¿no? por eso que además el antiespecismo pues eso tiene tendría unas implicaciones que que si lo llevamos a rajatabla es muy difícil de aplicar podemos encontrar ahí muchas grietas nada que nada bueno ya que sé yo hice lo mejor que pude en todo momento y lo mejor que creía en todo momento y me dediqué en cuerpo y alma a eso durante muchos años y me parece que igual era mejor que no lo hubiera hecho pero bueno un saludo lo ¡Gracias!